Hola chavos, estamos con un gran grupo de amigos Veanlos, todos juntos vinieron a donar cómics Vean sus nombres por favor O alias Pepe Mario Kacha Mike Guapo Miguel Liliana Muy bien, ¿cómo se te llamaron de la Conecta Monstru? Tú me invitaste a una fiesta de año nuevo Me llegó la notificación en Facebook Facebook Twitter Facebook también Hulk Hulk no, amigo Terminado Muy bien, gracias a todos por venir aunque los haya tenido que invitar personalmente a casi todos Es el Transformer Alone Oye ¿Cuál es su papel en esta onda de los cómics? Pepe Leerlos Escribirlos Bueno, Mario es inspiración para un cómic que se llama Es modelo El bueno, el raro, el rudo y el cacha Y en ese cómic, ¿qué haces, amigo? Ser rudo Se murió Se murió Ser puleado No, se murió Me morí Dormido De verdad ¿Es cierto que eres el más viejo de todos los que están aquí? No Solo un arma Y curiosamente de ese cómic también tenemos al dibujante Hola Yo los dibujo ¿A todos? A él Bueno, si no lo dibujan así Y a él Y a Hulk Detrás de Hulk Y a ella Y a ella que está aquí atrás Ya la habrá mencionado Muy bien, ¿qué les parece la colecta? ¿Qué les parece el pin-up? ¿Les ha agradado? Está muy padre Está muy precioso ¿Qué tal la idea de la colecta? ¿Les parece bien? ¿Les ha gustado? Sí, aunque tienen números por ahí abajo Que yo vi que a mí me hacía falta Pero bueno, nada más tiene la de ellos Exacto Exacto Te mantendremos alejado de ellos Pero él es un alma noble Y jamás lo haría ¿De los niños o de los cómics? De ambos De los cómics Y también tenemos a otro dibujante Que es El Cap Mucho gusto Yo soy dibujante de Aventuras Enmascaradas Y de Shihaz My Dick Y en Shihaz My Dick ¿A quién dibujas? A los conductores de Comic Conexión De Comic Conexión.com Y en tu radio En tu radio En like Puto Com Puta MX Ahí pueden escuchar Los miércoles a las 5 Muy bien ¿Les ha agradado Cómo los recibimos? Muy para entusiastas ¿Les faltó un pin? Oye, yo tampoco Yo tampoco ¿Nadie tiene botón? Ellos Pero no tengo botón ¿Cuál? Solamente saludamos a los que me queden nietos ¿Entonces por qué lo tiene Mario? Porque exigió Se lo quitó a alguien que no esté bien en su momento Porque lo denunciaron ¡Dámonos a botón! ¡Dámonos a botón! Hulk no habla Hulk no habla Hulk lee ¿Hulk sigue leyendo? ¿Qué estás leyendo Hulk? Es entreverso Es entreverso No contestar sin su agente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un botón! Chavos, ¿tienes nada más que decir a los que estén viendo este video? Que sigan así Pues, el próximo año quedaron en los que no adonamos ¡Que nos den botón! Y que haya botones para todos ¡Queremos un botón! El que el pin up del próximo año será Superman ¿Superman? No llegamos a tanto Sí, Superman No llegamos a tanto Me acuerdo el Hombre Araña, ¿no? El Capitán Mario Ya fue el Hombre Araña El año pasado Sí, ya no me acuerdo ¿Cómo no te acuerdas? Hubo un buen detalle Él se entera de las cosas de Facebook Como tres semanas después de que suceden Pero eso fue hace un año Yo sí trabajo Imagínate Trabajo mucho Yo también trabajo y me enteré Porque tú lo organizaste Oye, es por qué será Él tiene que trabajar muy duro ¡Córden! Para mantener mis cómics ¿Sus cómics? Y sus cómics Y sus cómics Y comprarles comida ¿Y quién te compra cómics? A ti Nadie, yo me los compro ¿Y a ti? Le los compro ¿Y a ti, Hulk? No, no, no Puedes descargar Es realmente ¡Va, Hulk! ¡Va, Hulk! Pero sincero Sincero es una virtud Claro Bueno, es menos Compra Es a los patrocinados Es la rica vera Bueno, me da mucho gusto Que hayan venido Qué bueno que me hablan En la zona que no te vas a bajar un botón Lleguen más del plano antes Y no se vayan a zumbiar ¡No! ¡No! ¡Sos egoísta! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame!